Con la voz de la pequeña Wendy Cermeza, cermeza, quiero tomar cerveza Cermeza, cermeza, quiero tomar cerveza Porque ya bastante, todo en la mina Porque mi amorcito, se marcha no lejos Porque ya bastante, todo en la mina Porque mi amorcito, se marcha no lejos Con nuestros amigos del departamento de Ancash La zona de Conchucos El Callejón de Juárez ¡Adiós!